Considerado el autor más influyente de las letras inglesas, con más de 38 obras de teatro, 154 sonetos, su aportación como dramaturgo y poeta lo convierte en un paradigma por excelencia. Sin embargo, este célebre autor, aplaudido, admirado e incluso idolatrado, que millones de personas disfrutaron sus representaciones en Londres, no sirvió de nada para que su personalidad y su biografía quedaran envueltas de misterio. Hoy en nuestra sección Biografías, William Shakespeare. Soy César Denneken y esto es Espacio Teatro. Comenzamos. Según la enciclopedia británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. La fama de otros poetas, tales como Homero y Dante Alighieri, o novelistas, tales como Leon Tolstoy o Charles Dickens, han trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca. La profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Johnson, se ha cumplido a rajatabla. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Shakespeare fue poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo, pero su reputación no alcanzó las altísimas cotas actuales hasta el siglo XIX. Los románticos, particularmente, aclararon su genio y los victorianos adoraban a Shakespeare con una devoción que Bernard Shaw denominó bardolatría. En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas una multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y tragedias shakesperianas han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudios y se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el mundo. Por otra parte, muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Y en lo personal, con el paso del tiempo, se ha especulado mucho sobre su vida, cuestionando incluso su sexualidad, su filiación religiosa e incluso la autoría de sus obras. Existen hoy pocos hechos documentados de la vida de Shakespeare, aunque es probable que naciera el 23 de abril de 1564. Lo que sí se puede afirmar es que fue bautizado en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford-Upon-Avon-Warkshire el 26 de abril de ese mismo año y falleció en ese mismo lugar el 23 de abril de 1616. Según el calendario juliano, que no es el nuestro, el nuestro es el gregoriano, por tanto sería el 3 de mayo. Ese supuesto día, él cumplió 52 años. William Shakespeare, que se deletrea Shakespeare, pero en ese tiempo también se deletreaba Shakespeare, Shakespeare o Shakespeare-Espeare, porque la ortografía en tiempos isabelinos no era ni fija ni absoluta. Nacía, como decían, Stratford-Upon-Avon en abril de 1564 y fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron John Shakespeare, que era un próspero comerciante que llegó a alcanzar una destacada posición en el municipio, y Mary Arden, que descendía de una familia de abolengo, o sea que tenía prestigio y dinerito. En el momento de su nacimiento, su familia vivía en la calle Henley de Stratford-Upon-Avon y no se conoce como decía antes el día exacto de su nacimiento, puesto que en aquella época solo se hacía el acta de bautismo, que fue el 26 de abril en este caso. Pero se supone que nació unos días antes, dos o tres días antes, no más de una semana, según era lo corriente. Por tanto, la tradición ha ido fijando como fecha de su nacimiento el 23 de abril, que es la festividad de San Jorge. Tal vez por analogía con el día de su muerte, seguro, que fue el 23 de abril de 1616, según, como decía antes, el calendario juliano. Pero toda esta datación no se sustenta en ningún documento, todo es conjetura, pero es la fecha más probable. El padre de Shakespeare se encontraba en la cumbre de su prosperidad cuando nació William, pero luego cayó en desgracia porque fue acusado de comercio ilegal de lana y perdió esa posición destacada que tenía en el gobierno, en el gobierno municipal. Se ha apuntado también que pudo ser este procesamiento porque también él tenía una gran afinidad con la fe católica, pero no solamente él, sino para ambas familias. Por parte de madre y padre eran, al parecer, católicos. Recordad que la Inglaterra de ese siglo, bajo el reinado de Enrique VIII, como os conté en el episodio dedicado al Teatro Isabelino, se había separado en 1534 de la iglesia católica porque el papa Clemente VII no quiso alunar el matrimonio del monarca inglés con Catarina de Aragón, convirtiendo la isla en un reino anglicano protestante. Por tanto, ser católico en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVI era algo que no estaba bien visto, era algo complicado, por decirlo menos. Volviendo a Shakespeare, probablemente estudió en la escuela primaria local, la de Stratford Grammar School, que era el centro de su ciudad natal, lo que debió haberle aportado una educación intensiva en gramática y literaturas latinas. A pesar de que la calidad de las escuelas gramaticales en el periodo isabelino no era bastante regular, existen indicios de que la de Stratford era bastante buena. La asistencia de Shakespeare a esta escuela es mera conjetura, basada en el hecho de que legalmente tenía derecho a educación gratuita por ser el hijo de un alto cargo del gobierno local. No más. No obstante, no existe ningún documento que lo acredite, ya que los archivos parroquiales se fumaron, como tantas cosas en Shakespeare. En esa época estaba dirigida, la escuela, por John Cotton, que era un maestro de amplia formación humanística y católico. Una Grammar School, para que me entendáis, es equivalente a un estudio de gramática del siglo XVI en España, en el reino de España, o al actual bachillerato. La Grammar School impartía enseñanzas desde los 8 hasta los 15 años, y la educación se centraba en el aprendizaje, sobre todo, del latín. En los niveles superiores, el uso del inglés no estaba prohibido para fomentar así la estructura de la lengua latina. Y ahí prevalecía el estudio de la obra de Sopo, traducida en latín, de Ovidio y de Virgilio, autores que Shakespeare conocía. El 28 de noviembre de 1582, cuando tenía sólo 18 años de edad, contrajo matrimonio con Anna Hathaway, de 26 años, originarias de Temple Grafton, que es una localidad próxima a Stratford. Dos vecinos de Anna Hathaway, Fulk Sandals y John Richardson, atestiguaron de que no existían impedimentos para la ceremonia. Al parecer, Anna estaba ya embarazada tres meses y corría un poco deprisa en hacer esta boda. Tras su matrimonio, apenas hay huellas de William Shakespeare en los registros históricos, hasta que hace su aparición en la escena teatral londinense. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la pareja, Susana, fue bautizada en Stratford. También su hijo Hamnet y otra hija Judith, que eran mellizos, también fueron bautizados poco después. A juzgar por el testamento del dramaturgo, que se muestra algo desdeñoso con Anna Hathaway, el matrimonio no estaba muy bien que digamos. Los últimos años de la década de 1580 son conocidos como los años perdidos de Shakespeare, ya que no hay evidencias que permitan conocer dónde estuvo o por qué razón decidió trasladarse de Stratford a Londres. Según cuenta la leyenda, dice que actualmente, bueno que actualmente es una leyenda que resulta poco creíble, pero se cuenta que fue sorprendido cazando ciervos en el parque de Sir Thomas Lucy, que era el juez local, y eso le obligó a huir. Según otra hipótesis, de la cual yo creo que puede ser la más viable, es que pudo haberse unido la compañía teatral Lord Chamberlain's Men a su paso por Stratford. Porque después, creo que es la más probable porque después él se hace actor de esa compañía. Entonces pues quizás ese haya sido el inicio. Pero bueno, un biógrafo del siglo XVII, John Aubrey, recoge el testimonio del hijo de uno de los compañeros del escritor, según el cual dice que Shakespeare habría pasado algún tiempo como maestro rural, que es otra hipótesis. En 1596, con solo 11 años de edad, murió su hijo Hamlet, su único hijo varón, quien fue enterrado en Stratford el 11 de agosto de ese mismo año. Algunos críticos han sostenido que la muerte de su hijo pudo haber inspirado a Shakespeare en la composición de Hamlet en 1601, que es una reescritura de una obra más antigua que por desgracia no ha sobrevivido, una obra que se le atribuye a Thomas Kidd. Terminado el siglo XVI y entrando ya en el XVII, Shakespeare se convierte en copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain's Men, que recibía su nombre, al igual que otras compañías de la época, de su aristocrático mecenas, en este caso Lord Chamberlain. La compañía alcanzaría tal popularidad que tras la muerte de Isabel I y la subida al trono de Jacobo I, el nuevo monarca lo tomaría bajo su protección y se pasaría a llamar Kingsman, los hombres del rey. En 1604 Shakespeare hizo de casamentero para la hija de su casero. Esta documentación legal es de 1612 cuando el caso fue llevado a juicio, porque se cuenta que en 1604 Shakespeare había sido arrendatario de Christopher Munjoy, un artesano hugonote del noreste de Londres. El aprendiz de Munjoy, Stephen Bellot, tenía intenciones de casarse con la hija de su maestro, por lo que el dramaturgo fue elegido como intermediario para ayudar a negociar los detalles de la dote. Gracias a los servicios de Shakespeare se llevó a efecto el matrimonio, pero ocho años más tarde, Bellot demandó a su suegro por no hacer entrega de la totalidad de la suma acordada en concepto de dote. El escritor, Shakespeare, fue convocado a testificar, pero se dice que no recordaba el monto que había propuesto. Existen varios documentos referentes a asuntos legales y a transacciones comerciales que demuestran que en su etapa londinense Shakespeare se enriqueció lo suficiente como para comprar una propiedad en Black's Fries y convertirse en el propietario de la segunda casa más grande de Stratford. Shakespeare se retiró a su pueblo natal en 1611, pero se vio metido en diversas peleas, como por ejemplo un litigio respecto al cercado de tierras comunales que, si por un lado fomentaba la existencia de pasto para la cría de ovejas, por otro condenaba a los pobres arrebatándoles su única fuente de subsistencia. Y como el escritor tenía un cierto interés económico en tales propiedades, para disgusto de algunos tomó una posición neutral que solo aseguraba su propio beneficio. En marzo de 1613 hizo su última adquisición, pero no en su pueblo, sino en Londres, comprando por 140 libras una casa con corral cerca del teatro Black First, de cuya suma solo pagó en el acto la mitad, 70 libras, pues al día siguiente hipotecó la casa por el resto al vendedor. Por cierto, Shakespeare no inscribió la compra de la casa a su nombre, sino que la asoció a William Johnson, John Jackson y John Hemingway. Si es que lo he dicho bien, estos últimos eran actores que promovieron la edición del First Folio. El efecto legal de este procedimiento que hizo Shakespeare, según escribe el biógrafo Sidney Lee, era para privar a su mujer, en caso de que sobreviviera, el derecho de percibir sobre estas propiedades el dote de viuda. Vamos, que no se llevaban nada bien, que el matrimonio no funcionaba. Pero, para desgracia de él, poco después acondizó un desastre. Se incendió el teatro del globo y con él todos los manuscritos del dramaturgo. Otra de las anécdotas de las que se tiene referencia es que en las últimas semanas de la vida de Shakespeare, el hombre que iba a casarse con su hija Judith, un tabernero de nombre Thomas Kinney, fue acusado de promiscuidad ante el tribunal eclesiástico local. Una mujer llamada Margaret Wheeler había dado luz a un niño y afirmó que Kinney era el padre. Tanto la mujer, Margaret, como su hijo murieron al poco tiempo, pero esto afectó, no obstante, la reputación del futuro yerno del escritor, y Shakespeare revisó el testamento para salvaguardar la herencia de su hija de los problemas legales que Kinney pudiese tener. Vamos, que Shakespeare estaba muy, muy, muy atento a que su herencia quedara bien a salvo. Shakespeare, como decía, falleció el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano. Estuvo casada con Anna Haraway hasta su muerte y le sobrevivieron dos hijas, Susana y Judith, recordad que Hamlet murió. La primera, Susana, se casó con el doctor John Hall. Sin embargo, ni los hijos de Susana ni los de Judith tuvieron descendencia, por lo que no existe en la actualidad ningún descendiente vivo del escritor. Se rumoreó que, sin embargo, que Shakespeare era el verdadero padre de su hija, o el poeta y dramaturgo William de Bennett, pero es otra conjetura más en la vida de William Shakespeare. Siempre se ha tendido a asociar la muerte de Shakespeare con la bebida. Murió, según los comentarios más difundidos, como el resultado de una fuerte fiebre, producto de su estado de embriaguez. Al parecer, el dramaturgo se habría reunido con Ben Johnson y Michael Dryton para festejar con sus colegas algunas nuevas ideas literarias. Investigaciones más recientes, llevadas a cabo por científicos alemanes, afirman que es muy probable que el escritor inglés padeciera cáncer. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el presbiterio de la iglesia de la Santísima Trinidad, la Holy Trinity Church de Stratford. El honor de ser enterrado en el presbiterio, acerca del altar mayor de la iglesia, no se debió a su prestigio como dramaturgo, sino a la compra de un diezmo de la iglesia por 440 libras, una suma considerable para la época. Y el monumento funerario de Shakespeare, erguido por su familia sobre la pared cercana a su tumba, lo muestra en actitud de escribir y cada año, en la conmemoración de su nacimiento, se le coloca en la mano una nueva pluma de ave. Era costumbre, en esa época, cuando había necesidad de espacio para nuevas sepulturas, vaciar las antiguas y trasladar sus contenidos a un osario cercano. Tal vez, temiendo que sus restos pudieran ser exhumados, según la enciclopedia británica, el propio Shakespeare habría compuesto el siguiente epitafio para su lápida. Dice así, Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado, bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. Una leyenda afirma que las obras inéditas de Shakespeare yacen con él en su tumba, pero nadie se ha atrevido a comprobar la veracidad de esa leyenda por miedo a la maldición del epitafio. Resulta muy curioso que todo el conocimiento que ha llegado a la posteridad sobre uno de los autores más importantes, si no el más importante de la historia, no sea más que un constructo formado por diversas especulaciones. No sabemos si estudió realmente la grammar school, si se casó porque dejó preñada a la que fue su mujer, porque se fue a Londres. En su testamento no hay nada que hable de sus obras. Parece ser que estaba más ocupado en los negocios que en otra cosa. Tanto es el misterio de este hombre que se ha discutido incluso si Shakespeare es el verdadero autor de sus obras, atribuidas por algunos a Francis Bacon, otros dicen que fue Marlowe, quien como espía habría fingido su propia muerte. La realidad es que todas esas imaginaciones derivan del simple hecho de que los datos de que se dispone sobre el autor son muy pocos, y contrastan con la desmesura de su obra genial y que eso pues fecunda y da pie a las más retorcidas interpretaciones. Casi 150 años después de la muerte de Shakespeare, en 1616, comenzaron a surgir dudas sobre la verdadera autoría de las obras de él a él atribuidas. Los críticos se dividieron en stradfordianos, o sea, partidarios de la tesis de que William Shakespeare, nacido y fallecido en Strathford, fue el verdadero autor de las obras que se le atribuyen, y los anti-stradfordianos, defensores de la atribución de esas obras a otro autor. La segunda posición es en la actualidad muy minoritaria. Los documentos históricos demuestran que entre 1590 y 1620 se publicaron varias obras teatrales y poemas atribuidos al autor William Shakespeare, y que la compañía que representaba estas piezas teatrales era la Lord Chamberlain's Men, luego King's Men. Tenía entre sus componentes a un actor con ese nombre. Se puede identificar a ese actor con el William Shakespeare, del que hay constancia que vivió y murió en Strathford, ya que este último menciona y deja algunas cosas en herencia a algunos miembros de la compañía tetral londinense. Los llamados strathfordianos opinan que este actor es también el autor de las obras atribuidas a Shakespeare, apoyándose en el hecho de que tienen el mismo nombre, y en los poemas encomiásticos incluidos en la edición de 1623 del First Folius, en los que hay referencias al cisne de Avon y a su monumento de Strathford. Este último hace referencia a su monumento funerario de la Santísima Trinidad en Strathford, en los que comentaba que aparece retratado como escritor y del que existen descripciones hechas por visitantes de la localidad desde al menos de la década de 1630. Según este punto de vista, las obras de Shakespeare fueron escritas por el mismo William Shakespeare de Strathford, quien dejó su ciudad natal y triunfó como actor y dramaturgo en Londres. Los llamados anti-strathfordianos discrepan de lo anteriormente expresado. Según ellos, el Shakespeare de Strathford no sería más que un hombre de paja que encubría la verdadera autoría de otro dramaturgo que habría preferido mantener en secreto su identidad. La película Anonymous gira en torno a esta teoría. Si podéis verla. Es una película que está muy bien. Esta teoría, la de los anti-strathfordianos, tiene diferentes bases. La primera son las supuestas ambigüedades y lagunas en la documentación histórica acerca de Shakespeare. Luego, está el convencimiento de que las obras requerían un nivel cultural más elevado del que se creía que tenía Shakespeare. Supuestos mensajes en claves ocultos en las obras y paralelos entre personajes de las obras de Shakespeare y la vida de algunos dramaturgos. Durante el siglo XIX, el candidato alternativo más popular fue Francis Bacon. Bueno, Sir Francis Bacon. Muchos antetfordianos del momento, sin embargo, se mostraron escépticos hacia esta hipótesis, aun cuando fueron incapaces de proponer otra alternativa. De hecho, el poeta Walt Whitman dio fe de este escepticismo cuando les dijo a Trubel, le dijo estoy con vosotros compañeros cuando decís no a Shakespeare. Es hasta lo que puedo llegar respecto a Bacon. Bueno, veremos, ya veremos. Desde los años 1980, el candidato popular ha sido Edward de Behr, el sepocéptico conde de Oxford, propuesto por John Thomas Looney en 1620, 1620, perdón, en 1920 y por Charlotte Ogburn en 1984. El poeta y dramaturgo Christopher Marlowe también se ha barajado como una alternativa, aunque su temprana muerte lo relega ya a segundo plano. Otros candidatos han sido propuestos, pero no han conseguido demasiados seguidores. La posición más extendida en medios académicos es que William Shakespeare de Stratford fue el autor de las obras que llevan su nombre. Sin embargo, recientemente el rumor sobre la autoridad de Shakespeare se ha presentado tras las declaraciones de los actores Derek Jacobi y Mark Relance. Ambos han divulgado la denominada declaración de duda razonable sobre la identidad del famoso dramaturgo. La declaración cuestionada es que William Shakespeare, un plebeyo del siglo XVI criado en un hogar analfabeto de Stratford Oppenayvon, escribiera las geniales obras que lleva su nombre. El comunicado argumenta que un hombre que apenas sabía leer de escribir no pudo poseer los rigurosos conocimientos legales, históricos y matemáticos que se explica en las tragedias, comedias y sonetos atribuidos a Shakespeare. Para Derek Jacobi su candidato preferido es Edward de Beer, el decimoséptimo conde de Oxford, ya que lo califica como su candidato preferido dada las supuestas similitudes entre la biografía del conde y los numerosos hechos relatados en los libros de Shakespeare. Hay que decir que Derek Jacobi es el narrador de la película Anonymous. Pero bueno, ¿cuáles son las razones que hacen que secuestren la autoría de Shakespeare? El World Book de la enciclopedia señala que la negativa a creer que un actor de Stratford Oppenayvon hubiese podido escribir tales obras es porque su origen rural no cuadraba con la imagen que tenían del general autor. Para ellos, alguien que pudiese escribir una obra de tal tamaño debía ser una persona de la nobleza, de un estamento privilegiado, que fuera instruido, refinado y de clase alta. Pero bueno, así y todo, la mayor parte de los especialistas sigue pensando que el Cisne de Avon es el autor de las obras de William Shakespeare y no es una máscara de otro autor. Se ha opinado mucho también sobre la vida personal del autor y su presunta homosexualidad, especulación que encuentra su base principal en una originalísima colección de sonetos que fue publicada al parecer sin su consentimiento. También se ha sospechado la existencia de alguna o de algún amante que hiciera desgraciado su matrimonio, ya que la que fue su mujer y madre de sus tres hijos era bastante mayor que él y se encontraba, pues como dije embarazada antes de su boda. Esta sospecha se asienta en una famosa cita de su testamento donde dice que a su mujer le deja mi segunda mejor cama. Eso es lo que dice, le dejo mi segunda mejor cama. La pregunta es ¿por qué le deja la primera? Pero bueno, este pasaje le dejo mi segunda mejor cama ha suscitado pues los más disparas interpretaciones y no pocas especulaciones. La más general tiene que ver con que la relación de la pareja pues no era del todo satisfactoria. Pero sin embargo, otra apunta en un sentido contrario ya que el dramaturgo le habría dedicado un soneto a su señora esposa titulado The World's Wife, la esposa del mundo. Otro de los asuntos en los que se especula era si Shakespeare era católico y tener en cuenta que con la separación del reino de Inglaterra con el Vaticano los católicos ingleses fueron presionados para convertirse al anglicanismo y se establecieron leyes para perseguir a los que rehusaban convertirse. Algunos historiadores sostienen que durante la época de Shakespeare existió una oposición importante y muy extendida a la imposición de la nueva fe. Algunos críticos apoyándose en evidencias tanto históricas como literarias han argumentado de que Shakespeare era uno de esos opositores. Si bien no han conseguido demostrarlo fehacientemente lo cierto es que Shakespeare se encontraba más a gusto dicen más cómodo bajo el reinado del filo católico Jacobo I que bajo Elizabeth I que era una anticatólica reconocida era protestante por los cuatro costados. Así que bueno también hay indicios de que algunos de sus miembros de la familia del dramaturgo fueron católicos el más importante es un folleto firmado por John Shakespeare su padre padre del poeta en el que supuestamente éste hacía profesión de fe de su secreto catolicismo. El texto hallado en el interior de una de las vigas de la casa natal de Shakespeare en el siglo XVIII fue analizado por un destacado estudioso por Edmund Malone sin embargo se ha perdido por lo que no puede demostrarse su autenticidad como tantas otras cosas pues volvemos al terreno de la conjetura. John Shakespeare figuraba también entre los que no asistían a los servicios eclesiásticos pero supuestamente esto fue por temor a ser procesado por sus deudas según los comisionados y no por no aceptar la religión anglicana. La madre de Shakespeare María Arden también pertenecía a una familia conocida por ser católica una familia de Wardshire y en 1606 su hija Susana fue una de las pocas mujeres residentes en Stratford que rehusaron tomar la comunión lo que podría sugerir ciertas simpatías por el catolicismo El archidiácono Richard Davis un clérigo anglicano del siglo XVIII escribió supuestamente de Shakespeare lo siguiente Murió como un papista Además otro otro dato que argumenta esta hipótesis es que cuatro de cada seis maestros de la escuela de Stratford a la que se cree que asistió al escritor durante su juventud eran simpatizantes católicos y Simon Hunt probablemente uno de los profesores de Shakespeare que terminó haciéndose jesuita Aunque ninguna de estas teorías recalco prueba de modo fehaciente que Shakespeare fuera católico Pero la historiadora Claire Asgitt es de la opinión de que las simpatías de Shakespeare por el catolicismo son perceptibles en su escritura Según Asgitt Shakespeare utiliza términos positivos como alto o luminoso o justo para aludir a personajes católicos y términos negativos como low o sea bajo oscuro para los protestantes Aunque es mucho lo que se desconoce sobre la vocación de Shakespeare Lo cierto es que el artista no accedió a una formación universitaria y su amigo Ben Johnson que sí la tenía lamentó en alguna ocasión su escaso latín y aún su menos griego lo que no fue un obstáculo para que también le llamara dulce cisnes de Avon y añadiera que no es de un siglo sino de todos los tiempos en cierta manera su nota en escasa instrucción recordar que al principio decía que en Stratford había una buena escuela y Shakespeare pudo quizás conocer en ella los clásicos latinos pero esa escasa instrucción fue una ventaja ya que su cultura no se moldió sobre el patrón común de su tiempo fue autodidacta William Shakespeare según señaló un experto conocedor y traductor de su obra completa Luis Astranamarín tuvo acceso a fuentes literarias sumamente raras gracias a la amistad que estuvo con un librero los análisis de sus escritos revelan que fue un lector voraz dicen que uno de sus libros que pudo ser de referencia para Shakespeare fue las crónicas de Inglaterra Escocia e Irlanda publicada en 1587 de Rafael Hollinshead de aquí se pueden extraer la trama de Macbeth de partes del rey Lier de Simbelino y también otras de sus probables fuentes fueron también las vidas paralelas de Plutarco en la retraducción de la versión francesa de Jacques Amiot realizada por su amigo Thomas Nord en 1573 de donde sacó o dicen que sacó su ritondrónico su Julio César su Coroliano y su Antonio y Cleopatra también están los ensayos de Montaigne en la traducción de John Florio de 1603 que también modelaron dicen algunos de los pasajes de la tempestad otras fuentes de inspiración también fueron los nobiliaris por ejemplo los nobiliaris de Mateo Vandello de donde previene la historia de Como Gustéis y la de Romero y Julieta que también inspiró a Castelvines y Monteses de Lope de Vega y los bandos de Verona de Francisco Rojas Urrilla también los nobiliaris de Gian Battista Giraldi y Cintio donde se supone quizás habrá sacado el Otelo también de Giovanni Boccaccio que sirvió de inspiración para A Buen Fin No Hay Mal Tiempo y de Giovanni y de Giovanni y Frientino de donde supuestamente habría sacado inspiración para el mercado de Venecia y las alegres comandas de Winsor también otras referencias fueron miscelanes de todo tipo algunas de ellas españolas como Las Noches de Invierno de Antonio de Eslava Shakespeare también se inspiró también eso sí en la producción dramática inglesa anterior a él de la que extrajo abundantes argumentos y personajes y principios de composición a veces incluso rehizo obras enteras un ejemplo pudo ser el Hamlet anterior al suyo atribuido a Thomas Kidd de 1589 que fue un exitazo pero que lamentablemente no se ha conservado pero inspiró al Hamlet que conocemos de Shakespeare también en sus obras citó y evocó otras muchas obras siendo especialmente sensible al modelo de Christopher Marlowe en sus primeros años esta ansia imitativa pues no pasó desapercibida por su contemporáneo Robert Greene quien lo tomó por un plagiario y escribió en 1592 aludiendo a una conocida fábula citada por Horacio lo siguiente esto decía Robert Greene es un vulgar y arribista cuervo embellecido con nuestras plumas de corazón de tigre bajo piel de actor y se cree capaz de alentar el verso blanco como el mejor entre nosotros no siendo otra cosa que un don nadie que se cree el único agita escenas del país en inglés realmente esa es la parte donde dice agita escenas él escribe shake sin haciendo un poco juego de palabras con su con su apellido por último también Shakespeare tomó como como referente porque a todo lo que es la la mitología latina conocía muy bien la metamorfosis de Ovidio y también el uso de la retórica cuando Shakespeare se inició en la actividad teatral esta se encontraba pues sufriendo los cambios propios de una época de transición teniendo en cuenta que él vive a caballo entre renacimiento y barroco de hecho no he querido hacer un capítulo dedicado al teatro barroco puesto que de alguna manera tanto en el capítulo del siglo de oro español y en el teatro esabelino están justo en ese puente en esa España con un lope con su nuevo arte de hacer comedias para terminar con un calderón y en Inglaterra con Shakespeare Marlowe y Ben Johnson bueno en sus orígenes como os comenté en el episodio del teatro esabelino el teatro en Inglaterra era un espectáculo de tipo popular asociado a otras diversiones extendidas como el bear baiting que es la pelea de un oso encadenado contra perros rabiosos sus raíces se encuentran en la etapa medieval en una triple tradición dramática lo que hablaba de los milagros y misterios los mystery plays que eran de temática religiosa y destinados a solemnizar las festividades de los diferentes gremios y las moralidades o morality plays de carácter alegórico y representadas ya por actores profesionales y también estaban los interludios que eran piezas destinadas al entretenimiento de la nobleza los nobles más destacados pues como comenté en el teatro esabelino pues patrocinaban estos grupos de actores que llevaban sus nombres así surgieron en la época isabelina pues las compañías de Hudson Men luego de Chamberlain's Men de Admiral's Men y de Queen's Men y luego finalmente de King's Men ¿vale? estas compañías pues realizaban sus representaciones en palacio de hecho de King's Men después del apadrinamiento del rey Jacobo I pues actuaron una vez al mes contar con con este con este respaldo era fundamental para asegurar el éxito de la obra en el futuro y de la compañía bueno y nada de esto ha cambiado hasta el día de hoy hoy para mantener una compañía dignamente de al menos de seis actores pues como no hay una subvención de por medio pues que vendría a ser como en este caso los mecenas no hay nada que hacer las obras se representaban al principio en los patios interiores de las posadas todavía en época de Shakespeare algunos de estos lugares continuaban acogiendo representaciones teatrales sin embargo no resultaban adecuados para las representaciones ya que a veces la actividad de la posada llegaba a dificultar las representaciones además contaban con la oposición de las autoridades preocupados por los desórdenes y las reyertas que allí se originaban otro factor que también estaba en contra era el del higiene la peste era muy frecuente y las reuniones multitudinarias no fomentaban precisamente la salud por esos motivos fueron surgiendo poblotinamente una legislación que regulaba la actividad teatral y se fue haciendo más difícil conseguir licencias para realizar representaciones en las posadas esto propinó la construcción de teatros fijos más salubres a las afueras de la ciudad y la consolidación y la profesionalización de la carrera de un actor el primer teatro como comenté en el capítulo del teatro fue el teatro que se construyó en 1576 y más adelante se construyeron otros el de Curtain The Rose The Swan The Globe este último pues construido en 1599 y ubicado como el resto fuera de la ciudad para evitar problemas con el ayuntamiento de Londres y fue y era el más famoso de todos y el preferido de la compañía de la que formó William Shakespeare todos estos teatros fueron construidos siguiendo el modelo de los patos de las posadas ninguno se conservaba en estado primitivo pero existe la posibilidad de conocer con cierta aproximación su forma gracias a algunas referencias de la época eran recintos de forma hexagonal u octogonal hay algunas excepciones pero con un escenario medianamente cubierto que se internaba un poco hacia el centro de un arenal al aire libre circundado por dos o tres pisos de galerías la plataforma constaba de dos niveles uno a poco más de un metro respecto a la arena techado y sujeto por columnas y otro un poco más alto con un tejado en el que se ocultaba el aparato necesario para manejar la tramoya y maniobrar la puesta en escena estos teatros tenían un aforo bastante respetable se ha calculado que por ejemplo en el Globe podían entrar dos mil espectadores en un principio pues la condición social de los cómicos en especial el de los cómicos más humildes no se distinguía fácilmente de un vagabundo o un mendigo pero con el tiempo sin embargo gracias a la apertura de los nuevos teatros los actores de la época sabelina fueron alcanzando mayor consideración social la rudimentaria escenografía hacía al intérprete cargar con la responsabilidad mayor de la obra por lo cual su técnica tendía a la sobreinterpretación en el lenguaje gesticulación y una llamativa vestimenta como las mujeres tenían prohibido subir al escenario los papeles femeninos también se encomendaban a niños o adolescentes lo cual se prestaba al juego cómico de la ambigüedad erótica la palabra era muy importante y el hecho de que el escenario se adelantara algo en el patio acotaba ese lugar para frecuentes monólogos la ausencia de fondos pintados hacía frecuentes que el actor invocase la imaginación del público y el escritor recurriera a la hipotiposis la hipotiposis es una figura retórica que consiste en la descripción realista animada y llamativa de la escena el público era abigarrado y heterogéneo y en consecuencia se mezclaban desde las alusiones groseras y los chistes vulgares a la más culta y refinada galantería amorosa y la más retorcida pedantería la audiencia acudía al teatro pagando un precio variable según la comodidad del puesto ofrecido la entrada más barata exigía estar de pie y expuesto a los cambios meteorológicos y los menos asequibles favorecían a la nobleza y a la gente pudiente que podía tomar asiento a cubierto y a salvo del sol el oficio del autor dramático no estaba bien remunerado y todos los derechos sobre las obras pasaban a poder de las empresas que la representaban por ello las obras sufrían con frecuencia múltiples refundiciones y adaptaciones por parte de varias plumas no siempre diestras ni respetuosas por no hablar también de los cortes y cambios que sufrían a merced del capricho de los actores eso bueno eso está el día de hoy cuántas veces no habré escuchado un actor decirme que si puede decir el texto con sus palabras para hacer lo suyo en verdad yo yo lo permito hacer en mis guiones y en mi obra porque yo sinceramente no me considero un escritor pero cuando quieren cambiar un texto de Tennessee Williams o de Jonesco o de Lorca o de Bajinclan en fin mejor sigo sigo con lo que estaba el nombre del autor como contaba que realmente el dramaturgo no se le tenía muy en cuenta pues el nombre del autor solo se mencionaba y frecuentemente con inexactitud dos o tres años más tarde por lo que los escritores pues no disfrutaban del fruto de su trabajo a menos que poseyeran acciones en la compañía como en el caso de Shakespeare y otros dramaturgos que trabajaban conjuntamente y se repartían las ganancias vamos este dato me vuelve la cabeza y de alguna manera puedo empezar a comprender por qué Shakespeare en su testamento no hace alusión a sus obras de teatro o sea porque no tiene ningún valor artístico ni económico en la época lo que me sorprende tremendamente pero bueno pero me parece muy curioso que él no nombre sus obras en 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 el testamento de hecho ante la falta de manuscritos testamentarios y de fechas precisas de composición se hace muy difícil establecer una cronología bibliográfica de Shakespeare de hecho está el first folio que reagrupa la mayor parte de su producción literaria que fue publicado por dos actores de su compañía que fue John Hemingway y Henry Condell y Henry Condell en 1623 ocho años después de la muerte del autor y este libro pues se dividía en obras históricas cómicas y trágicas y se hicieron 750 copias del first folio de las que han llegado a nuestros días pues la tercera parte y en su mayoría incompletas pero gracias a esta obra que se conservó la mitad de la obra dramática del autor que aún no había sido impresa pues Shakespeare pues no se preocupó en pasar a la historia como autodramático o al menos eso parece el first folio pues recoge exclusivamente obras dramáticas no su obra no sus sonetos no su obra lírica y podemos encontrar un número de 36 11 tragedias 15 comedias y 10 obras históricas tenemos primero la tragedia shakesperiana que al igual que muchas tragedias occidentales pues suele describir a un protagonista que cae desde el páramo de la gracia y termina muriendo se ha sugerido que el giro que el dramaturgo hace del género es el polo opuesto al de la comedia Shakespeare ejemplifica el sentido de que los seres humanos son inevitablemente desdichados a causa de sus propios errores es una representación de la realidad con un final necesariamente infeliz Shakespeare compuso tragedias desde el mismo inicio de su trayectoria una de las más tempranas fue la tragedia romana de Tito Andrónico siguiendo unos años después Romeo y Julieta obra que tuve el placer y el honor de dirigir e interpretar el papel de Romeo sin embargo las más aclamadas fueron escritas en un periodo de 7 años entre 1601 y 1608 Hamlet que también tuvo ocasión de montarla es una de ellas también está Otelo el rey Liar Macbeth Antonio y Cleopatra y junto a las menos conocidas Timón de Atenas y Troiloy Crescida muchos han destacado en estas obras el concepto aristotélico de la tragedia que el protagonista debe ser un personaje admirable pero imperfecto con un público capacitado para comprender y simpatizar con él ciertamente cada uno de los personajes trágicos de Shakespeare es capaz de ejercer el bien y el mal la representación siempre insiste en el concepto de libre albedrío este antihéroe puede por tanto degradarse o retroceder y redimirse por sus actos el autor en cambio los termina siempre conduciendo pues a la inevitable perdición como tiene que ser en la tragedia la comedia de Shakespeare sin embargo vamos a encontrar otras características vamos a encontrar una dialéctica de un lenguaje lleno de juegos de palabras el contraste de caracteres opuestos por clase social sexo género o poder las alusiones y connotaciones eróticas los disfraces la tendencia a la dispersión caótica y a la confusión hasta que el argumento de la historia desemboca en la recuperación de lo perdido y la correspondiente restauración en el marco de lo natural si bien el tono de la trama de las comedias suene ser con frecuencia burlesco otras veces se encuentra latente un inquietante elemento trágico como por ejemplo en el mercado de venecia cuando trata temas que pueden desencadenar un trágico desenlace Shakespeare trata por tanto de enseñar a su modo habitual sin tomar partido proponer remedios pero sin moralizar o predicar en absoluto los riesgos del vicio la maldad y la irracionalidad del ser humano sin necesidad de caer en la destrucción que aparece en sus tragedias y deja a la naturaleza el orden restaurador y reparador los finales de la comedia son por lo general festivos y placenteros debe tenerse en cuenta que el lenguaje vulgar y el doble sentido así como la magnitud de diversos puntos de vista los cambios de suerte y el trastorno de las identidades aportan un ingrediente infaltable que suele estar acompañado de sorprendentes coincidencias la parodia del sexo el papel del disfraz y el poder mágico de la naturaleza para reparar los daños y heridas ocasionados por una sociedad corrupta y sedienta de codices son elementos trascendentes en la comedia de Shakespeare se estima que la fecha de composición de las comedias de Shakespeare gira en torno a los años 1590 y 1612 como punto de partida y culminación de su labor como escritor la primera y menos elaborada fue los dos hidalgos de Verona seguida del mercado de Venecia después vino mucho ruido y pocas nueces también está como gustéis punto de invierno la tempestad y tantas otras como puede ser la comedia de equivocaciones el sueño noche de verano las alegres comandes de Windsor noche de reyes la ferecida domada y etc etc las obras históricas son exclusivamente las relacionadas con evidentemente la historia relativamente reciente de la Inglaterra de la que es contemporáneo otras obras de tema histórico como las ambientadas en la antigua Roma como como Julio César o Macbeth no se clasifican en este apartado del first folio en este caso son 11 obras históricas en total y como comentaba al principio pues la inspiración seguramente para la escritura de estas obras fue las crónicas de Inglaterra Escocia e Irlanda de Rafael Hollinshead aquí entre las obras más importantes que tenemos bueno está Eduardo III Enrique VI que está la primera segunda y tercera parte Ricardo III que para mí es para mí una de las obras cumbres de él Ricardo II Enrique IV Enrique V el Rey Juan y Enrique VIII todas estas obras se representaban recordad que la mayor parte era un público analfabeto era una buena forma este tipo de obras para comunicar la historia y fomentar y consecuentemente crear una idea de identidad de patriotismo de amor a la cultura inglesa así como también inculcar un sentimiento de rechazo hacia las guerras civiles además de brindar entretenimiento las obras históricas reafirmaban y justificaban el poder de la monarquía ante quienes pudieran poner en cuestión su legitimidad En el teatro de Shakespeare el Rey como en la obra dramática también de Lope de Vega es el representante del orden cósmico en la tierra esto es lo que más tarde analizarían académicos de la talla de Greenwald centrándose en el discurso imperante y en la capacidad del teatro isabelino para asentar la autoridad real mantener el orden y desalentar la subversión otra vez aquí el teatro como herramienta política y es que bueno todo arte es político pero en el sentido más puro de su excepción pero eso nosotros por eso nosotros hemos de tener mucho cuidado de los políticos que siempre andan holisqueando por ahí por si encuentran algún material del cual poder sacar provecho porque como siempre y Shakespeare no será la excepción dada la dependencia de las compañías tetrales con respecto a sus patrocinadores aristocráticos y en el caso de Kingsman que era la autoridad real es lógico que se escribieran y representaran obras protagonizadas por personajes históricos pertenecientes a la nobleza y relevantes a la historia de Inglaterra y que de alguna forma pues se legitimitaran se legitimizaran a este tipo de monarcas de hecho en los comienzos de la dramaturgia Shakespeareana la finalidad era legitimizar la autoridad de la dinastía de Tudor entronizada en 1485 precisamente tras el derrocamiento de Ricardo III uno de los personajes más abominables del teatro Shakespeareano y que personalmente más me fascina la subida al trono de los Tudor había despertado ciertos recelos tanto debido a su origen galés como a lo problemático de sus derechos al trono aparentemente Enrique VII primer monarca de la dinastía fundamentaba sus derechos en ser descendiente de la princesa francesa Catalina viuda de Enrique V que se volvió a casar un año más tarde con Albert Tudor una noble galés poco influyente en el ámbito de la monarquía nacional no obstante existen críticos que opinan que las obras históricas de Shakespeare contienen críticas veladas hacia la monarquía disimuladas para evitar posibles problemas con las justicias vamos lo normal en línea general la crítica ha destacado sobre todo dos aspectos de la obra dramática de William Shakespeare en primer lugar una indiferencia y distanciamiento casi inhumanos del autor respecto a la realidad de sus personajes que comparte a sí mismo con la mayor introspección y profundización en la creación de su psicología Shakespeare no moraliza no predica no propone fe creencia ética ni soluciona alguna a los problemas humanos los plantea y lo hace mejor que nadie alguna de las angustias fundamentales de la condición humana como por ejemplo ser no ser pero no da respuestas no da por otra parte en segundo lugar la crítica ha destacado el extraordinario poder de síntesis del cisne de Avon como lírico su fantasía es capaz de ver un universo en una cáscara de nuez como creador de personajes cada uno de ellos representa en sí mismo una cosmovisión por lo cual se le ha llamado Poets Poets Poetas de Poetas son auténticas creaciones Ricardo III Hamlet Otelo Bruto Macbeth Lady Macbeth Falstaff sin embargo y por eso mismo se le han hecho también algunos reproches los personajes de sus obras parecen autistas no saben escucharse y parecen cerrados en su mundo a toda comprensión profunda del otro que simpatía existe entre Hamlet y su pobre torturada novia Ophelia se han escuchado alguna vez Marco Antonio y Cleopatra quienes a pesar de ser amantes desconfían patológicamente el uno del otro y yo digo no hay algo más humano que eso esa sordera que impide escuchar a quien nos replica porque aún los ecos de nuestros pensamientos retumban en las cavidades de nuestro cráneo me he puesto un poco Shakespearean la verdad es que bueno después de tan llevo ya casi 50 minutos de podcast que por algún lado tenía que salir bueno voy a tomar un poquito de agua aprovecho el crítico Harold Bloom ha señalado esto como una de las diferencias más notables y sensibles entre Shakespeare y Cervantes hablamos del tema de la empatía porque según Bloom en Cervantes existe empatía amistad y conexión humana entre sus personajes de forma que estos aprenden de los demás y evolucionan mientras que los autistas personajes trágicos de Shakespeare el tío son incapaces de comprenderse y realizar este humano acercamiento yo no estoy con Bloom aunque puedo ver lo que dice fuera de ser un dramaturgo de incuestionable importancia Shakespeare fue también poeta y sonetista y se cree que generalmente que el mismo se valoraba más como lírico que como autor dramático y solamente como tal esperaba perdurar a su tiempo aunque escribió sobre todo poemas extensos narrativos y mitológicos se le recuerda especialmente como un excepcional autor de sonetos puramente líricos y ya bueno para ir entrando en la recta final del episodio de hoy decir que cada época histórica ha primado determinadas obras según las preocupaciones e intereses imperantes en el siglo por ejemplo XVIII muchas de las tragedias de Shakespeare fueron rechazadas ya que según sus criterios el teatro debía promover ejemplos de virtud tanto es así que la versión del rey Lear de 1681 de Nahum Tate sustituyó la de Shakespeare hasta mediados del siglo XIX asombrando con su gran éxito del público lector y en ella en esta versión había un final feliz del rey Lear en el que Cordelia y Lear consigían triunfar sobre los obstáculos y la protagonista se casa con Edgardo legítimo heredero del conde de Glowcácer vamos de locos y en 1731 el famosísimo actor David Garrick apareció por vez primera encarnando al personaje del jorobado Ricardo III en la escena de un teatro de los arrabales de Londres y cosechó un éxito clamoroso luego al hacerse cargo después de la dirección del elegante teatro Dury Lane desencadenó con su delumbrante actuación una verdadera Shakespeare manía que llegó a su culmen al celebrarse en Stratford en 1769 organizando por el mismo Garrick el primer jubileo en oral poeta acto que provió tal entusiasmo que bajo su signo incluso Irlandas llegó a exubar falsos documentos literarios atribuidos a Shakespeare hacia 1772 Garrick modificó buena parte del Humbet al suprimir la escena de los sepultureros y eximir a la Aertes de toda culpa referente al veneno que portaba en su espada es más la reina Gertrudis consigue sobrevivir para llevar una vida de arrepentimiento lo que evidentemente no ocurre en el original vamos yo cuando encontré esta información ha quedado loquísimo y me asombra como 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 cambian las perspectivas en cada época es fundamentalmente eso simultáneamente la fama del dramaturgo se propagó por toda Europa Voltaire lo dio a conocer con sus cartas de Inglaterra y Jean-François Ducy lo introdujo en la escena parisina al representar por primera su adaptación de Hamlet en este mismo año Gottl Ephraim Lessing publicaba en Alemania su Hamburgerische Dramaturgia una colección de estudios críticos teatrales en los que propugnaba el repudio a la tragedia francesa clásica y el nuevo encumbramiento de Shakespeare tal como haría John Gottfried Heather en 1771 en su Blatter-Bond-Deutsch Art und Kunst como Garrick en Inglaterra Frederick Ludwig Schroeder actor y director teatral contribuyó con su primera representación del Hamlet en Alemania en 1777 y Gott representó piezas de Shakespeare y Calderón en Weimar cuando le encargaron dirigir el teatro del Principado y el mismo Frederick von Schiller gran poeta alemán y dramaturgo experimentaron el influjo del genio inglés en sus propias obras teatrales en lo que concierne a su influencia sobre otras culturas y la hispana en concreto Shakespeare fue siempre una caudalosa fuente de inspiración para escritores modernos y contemporáneos pero no llegó a dejarse notar en España verdaderamente hasta el siglo XIX el renacimiento de Shakespeare así como de Calderón de la Barca fue para la historia europea del teatro un hecho decisivo ya que favoreció la llegada del prerromanticismo y al mismo tiempo hizo factible la aparición del drama nacional alemán y posteriormente del drama romántico francés de Víctor Hugo en época victoriana ya siglo XIX las representaciones se caracterizaron en general por el intento arqueológico de reconstruir una época y los montadores y actores estaban obsesionados por el realismo histórico según la metodología documentalizante del positivismo también las vanguardias artísticas también las vanguardias artísticas afectaron al dramaturgo Gordon Craig intentó hacer un Hamlet cubista en 1911 su concepción iconoclasta del escenario abrió las vías para diversas revisiones estéticas de la obra de Shakespeare en el siglo XX en 1936 Orson Welles montó un Macbeth innovador en Harlem transponiendo no solo la época de la obra sino empleando también actores afroamericanos también está el largometraje de Laurius Olivier de Enrique V filmado en honor a los combatientes de la segunda guerra mundial hizo que determinados pasajes fueran resaltados para animar el patriotismo británico el más significativo fue el de la renga del monarca a sus tropas ante la batalla de Agnincourt contra las tropas francesas lo mismo cabe decir sobre innumerables adaptaciones teatrales cinematográficas que se han hecho así que como se puede ver pues la adaptación la interpretación y la retorsión de la obra Shakespeareana pues ha sido durante largo tiempo un producto también de intereses morales políticos y estéticos concretos y que bueno de alguna forma escamotean o ensombrecen pues la vida que ofrece genuinamente la obra de Shakespeare sin entrar aquí en querer hacer de alguna forma política con la obra de él en el cine de hecho su obra se ha llevado muchísimo a la pantalla entre las versiones cinematográficas más destacadas está Shakespeare in Love que es un peliculón la verdad yo cuando la vi bueno cuando la vi la he visto como 30 veces es una película que me gustó muchísimo con que es realmente es una de histórico tiene muy poco eso es claramente un bueno mejor no la cuento y si la veis pues ya ya me contáis los comentarios también está la película Miguel y Williams de la directora y guionista Inés París sobre Miguel de Cervantes y Shakespeare que también es una película que a mí no me hizo mucha gracia luego estuvo Anonymous que es una película bastante bien hecha aparte creo que es la primera vez que yo escuchaba sobre esta teoría sobre Edward Devere de lo que comentaba al principio sobre que Shakespeare no es Shakespeare y me pareció muy interesante y aparte que está bien hecha la película y bueno se han producido realmente más de 250 películas basadas en textos de Shakespeare y entre ellas pues tenemos pues el Macbeth de Orson Welles tenemos también el el Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli que también tenemos al Romeo y Julieta que no me acuerdo ahora el director de Moulin Rouge que trabaja DiCaprio que es una apuesta en escena bastante interesante también está el Hamlet Russo por Gregory Kosintev que es un es una apuesta es una película del año 63 que es bastante interesante está por ejemplo West Side Story que está basada en Romeo y Julieta que es del año si no recuerdo mal bueno por ahí de los 60 también está bueno El Rey León que está basada libremente en Hamlet y y muchas películas más está Corollianus de el 2011 dirigida por Ralph Fiennes y también está el Hamlet de la Royal Shakespeare's Company del año 2009 y eso y con esto bueno termino este este episodio dedicado al Bardo que me ha llevado casi una hora espero que no haya no os haya aburrido que que este capítulo dedicado al Bardo al cine de Avon al autor de las obras firmadas bajo el nombre de William Shakespeare nos haya entretenido y dado a conocer algunas cosas que nuevas sobre sobre este maravilloso autor y nada recordad que en la web de Espacio Teatro podéis encontrar los enlaces donde he recopilado la información y si podéis pues me dejáis una notita en los comentarios un like lo compartís y nada hasta la próxima si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro un saludo a Espacio Teatro